Esta historia de ti no está basada en la vida real El martes como nunca más feliz y enamorada El miércoles hablamos del anillo y de la boda Luego le presento a mis amigos y los ama El jueves todo bien, el viernes es que todo se empeora De la nada te fuiste y me dijiste no eres tú, soy yo Yo juro te perdono porque Dios siempre perdona y no No entiendo como un día todo viene al otro día, no Y es que llorar más por ti no vale la pena Que si me abongo sea de alcohol y no de llanto Que la vida sigue y nada es para tanto Para tus malas vibras prendo un palo santo Y con orgullo te la bailo y te la canto Y por favor, ya no me busques más Si le lloré a mi psicóloga Cambié de bruja y de astróloga Para sanar a este corazón Aparte me dice la loca Y lo que sale de tu boca Si duele, ay, ¿dónde quedó el amor? De la nada te fuiste y me dijiste no eres tú, soy yo Yo juro te perdono porque Dios siempre perdona y no No entiendo como un día todo viene al otro día, no Y es que llorar más por ti no vale la pena Que si me abongo sea de alcohol y no de llanto Que la vida sigue y nada es para tanto Para tus malas vibras prendo un palo santo Y con orgullo te la bailo y te la canto Así es Lo bueno es que esto ya se acabó Tú, 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 yo Tú, 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 tú Gracias por ver el video.